¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a Warframe! ¡Mi nombre es Walden! Y en el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden conseguir al Warframe Sarin Prime A petición de mi suscriptor o mi oyente o como deseen llamarlo, yo lo llamo amigo porque ha sido bastante colaborador Darklord78 y me ha pedido que os muestre cómo pueden conseguir al Warframe Sarin Prime Bueno, este es el Warframe como tal, está la versión mejorada de Sarin Y les voy a mostrar ahora cómo es la cuestión para conseguir las partes Que es bastante sencillo, está la versión normal, ya que estamos aquí, está la versión normal de Sarin Bueno, no vayamos a tanto rollo, a tanta cosa y vamos a mostrar, entonces acá ponemos por nombre Listo, bueno, empezamos por lo primero que es el plano El plano se puede conseguir directamente de lo que son las reliquias S1 que son de Neo Entonces vamos acá abajo y seleccionamos reliquia Neo S1 Entonces con esta reliquia podemos conseguir lo que llama el plano de Sarin Dato importante, cuando alumbra de color dorado nos indican que la parte de esta es una parte rara Entonces por lo tanto va a ser difícil a la hora de conseguirla Entonces para eso es recomendable nosotros mejorar la reliquia Mejorar los tres puntos para que tengamos mayores probabilidades para que nos salga esta parte Bueno, aparte de ello nos va a mostrar aquí en qué partes, o sea en qué planetas nos cae la reliquia Y en qué sectores en específico, o sea en qué misiones en específico nos cae la reliquia Para nosotros de pronto si no tenemos podemos farmear estas reliquias Bueno, vamos ahora con el casco El casco nos dice que nos sale con lit A1 Entonces nos vamos a la reliquias lit Estas son, ahora vamos a buscar lo que es la A1 A1, me imagino que es la primera, no sé, puede ser, puede ser que no Y nos va a dar lo que son las neuróticas de Sarin Prime En pocas palabras, el casco También podemos mejorarlas, aunque con estas hay como que mejor probabilidades de hallazgo Entonces no sé, eso ya es decisión de ustedes Lo mismo, también nos indica los mundos y las zonas donde cae esta reliquia Bueno, vamos por el chasis El chasis dice que nos cae con las reliquias de Meso S2 S2, no tengo de esas, por lo tanto no me va a salir Y nos va a indicar que nos da el plano del chasis de Sarin También es una parte rara, entonces también es recomendable mejorar esta reliquia Bueno, también nos dice que nos lo daba en Neo S2 Pero ese tipo de llave la han sacado Por lo que meten nuevos Warframe Prime, sacan Warframe Prime Entonces rotan llaves Entonces hay ciertas llaves que desaparecen Pero si nosotros teníamos de esas llaves Si las teníamos guardadas, nos van a quedar a nosotros Y podemos ir a hacer las misiones y conseguir las partes Esas llaves solo desaparecen cuando nosotros las hemos gastado Por el momento pues no tenía de ese tipo de llaves Venía haciendo la Neo S2 No guardé esas llaves, entonces no me van a aparecer acá Bueno, vamos por la cuestión de los sistemas Los sistemas nos vienen cayendo directamente en Meso F1 Que en Meso, si no más recuerdo, son las plateaditas Si, son estas Tampoco me quedan de estas Creo que estoy de malas, pero bueno Plane de sistemas de Sarin Prime Bueno, esta es una parte fácil de conseguir No alumbra ni color blanco ni dorado Si, sino color como gris, opaco Entonces es una parte fácil de conseguir de Sarin También podemos conseguir los sistemas de lo que son las reliquias de Atsi En este caso la Atsi G1 También nos da los sistemas de Sarin Prime También es fácil Y también en Atsi T1 Entonces Atsi T1 es esta De esta si tengo Oh, estoy de buenas De esta si tengo Sistemas de Sarin Vale Ya consiguiendo ya estas reliquias Entonces nos vamos a Que es la fundición de las reliquias Que es para mejorarlas Entonces nos vamos acá directamente a reliquias del vacío Y vamos a seleccionar las Vamos a hacer unas difíciles Vamos a hacer estas que son las Atsis Aquí tenemos lo que son la Atsi T1 Y la Atsi G1 Vamos a mejorar esta Tengo 64 vestigios Vamos a mejorarlas con 50 Listo Entonces estas barritas azules De aquí van a aumentar Un cierto porcentaje Dependiendo de como mejoremos la reliquia La reliquia viene para 3 tipos de mejoras El estándar El medio Y el máximo El máximo pues lógicamente es el mejor Entonces pues Eso ya es decisión de cada uno Y dependiendo de los vestigios que tengamos Bueno Este es Sarin Prime Como tal Es bastante hermosa Muy linda el guapé Y bueno Menos charla Más trabajo Bueno Vamos a navegación Estando acá directamente En navegación Nos vamos acá A nuestra pestaña De fisuras del vacío Y aquí en fisuras del vacío Vamos a seleccionar Lo que son las Atsi Bueno Buscamos las más fáciles Viene siendo en su caso Una captura Entonces seleccionamos Captura Seleccionamos la que tenemos Mejorada Y no olvidemos este paso Que es equiparla Entonces la equipamos Le damos Aquí Esperamos a que nos empareje Con el nuevo escuadrón Si es que estamos de buenas O En mi caso No estoy de buenas Y me ha tocado irme solo Entonces bueno Me iré solo No importa Bueno Seguimos en nuestras misiones Bueno Aprocho este espacio Para Agradecer a Darklord78 Que fue el que me pidió Que le subiera Este video Acerca de como Conseguir a Sarin Prime Y bueno Agradecerle a él Y decirle a todos ustedes Que muchas gracias Y no olviden darle un like Y suscribirse A la página Bueno Mi nave Toca echarle carbón Porque como que no anda Y eso que es Putuística Pero bueno O será que comprando Núcleo mejor No, no, no No creo No creo Bueno Orokin Captura Oh Estoy en facción Orokin Estas son facciones Que son bastante Difíciles Bueno Las armas Con las que venía Principalmente El Axe Sprint De Sarin Era estas Que son las Espira Que son unos Churiken Pueden ver Y segundo Venía con Esto Que es el De su arma Melee Es la Nikkana Prime Bueno Seguimos avanzando Este condenado Es bastante difícil Bajarlo Oye Oye Tío Ven para acá Que te estoy Siguiendo Ven Ven No seas malito Seamos amigos Bueno Listo Ya se ha dejado Oh Chicos Chicos A mi no A mi no Yo no tiro La segunda habilidad Bueno Listo Ahora si Capturamos Al objetivo Este chico Me va a matar Yo creo Que me va a matar Bueno Ya hemos Capturado Al objetivo Y ahora Nos vamos A lo principal Que es A farmear Estos Reactantes Que se llaman Se llaman Reactantes No se llaman Vestigios No En un video pasado Su hit era Vestigios Y no No se llaman Así Se llaman Reactantes Bueno Matar al healer Porque los healer Me aman O sea Son Son los amos Bueno Este warframe Como les decía Sus habilidades Se basan En lo que es Veneno En su primera habilidad Se llama Esporas Que lo que hace Es esto Tirar una especie De bombas Tóxicas Unas bombitas Tóxicas Lo que hacen Es contaminar Al enemigo Y matarlo Poco a poco Y cuando el enemigo Muere El enemigo Lo que hace Es Soltar Otras Otras bombas O sea Otras esporas Y matan A los otros enemigos Que estén cerca La segunda habilidad Es la que yo les decía Que es una habilidad Bastante buena Lo que hace Es generar Una copia Esta copia Lo que hace Es generar Agro Bueno Entonces aquí Me escondo Para que no me vean Y si pueden ver Que el sentinela Ataca a la copia Hasta que no la mata No deja de dispararle Entonces Más que todo Esa es como la función De esta segunda habilidad Sigue siendo la misma Que la Que la Azarin normal Bueno Ya les muestro La tercera habilidad Porque Tengo un señor Que se llama Anulador Y todo Lo cancela Oye tío Deja de cancelarme Las habilidades Pero 3, 3 O sea 3, 3 ¿Por qué 3? Bueno Esta habilidad Lo que hace Es potenciar El arma melee Entonces cuando vamos A atacar al enemigo Entonces el daño Que le hagamos Va a ser un daño Aumentado y tal De eso Va a ser daño Tóxico Que le hagamos O de viral Dependiendo De como tengamos La combinación De poderes Bueno Ya llevamos 8 Nuevamente la copia Listo Ahora va la Va la Cuarta habilidad Que es la que yo les decía Entonces Envenenamos al enemigo Ya estando envenenado Le hacemos daño Con la cuarta Y si pueden ver Que el daño Que le hacemos Es un daño Aumentado Entonces El daño Que hagamos Con la primera Y con la cuarta Y con la cuarta Habilidad Va a ser un daño Mejor aún Sarin también Tiene una Build Que es esto Dejando la copia Ya deja Lo que es La copia Que es con la segunda Habilidad Y La podemos Envenenar Con la primera Envenenamos la copia Bueno Dejamos la copia La envenenamos Envenenamos Y empezamos a hacerle Daño Entonces el daño Que le hagamos A la copia Dependiendo del alcance Del poder Que tengamos Entonces este daño Se lo va a reflejar A los enemigos Como pueden ver Les estoy reflejando El daño A los enemigos Pero como tenemos Un señor llamado Que se llama Healer Que ese condenado Cura todo Mejor dicho Es un Curador De esos Bastos Que curan Todo tipo De enfermedades Entonces el daño No se puede ver Mucho Que digamos Bueno Aquí ya empiezo A hacerle el daño Y pueden ver Que los enemigos Ni siquiera Los estoy tocando Ni nada Se están viendo Envenenados Como pueden ver Entonces Es una segunda Build que hay Con Sarin Para de pronto Los que no No saben Bueno Seguimos avanzando Por el campo De batalla Bueno Como les decía Sarin viene Con los Spira Prime Que son estos En el Axis Prime Creo que ese Axis Aún por el momento No está Y también Venía Con lo que Se llama La Nikana Que es Esta arma Que pueden ver Acá Esta arma De acá Es un arma Melee Y es bastante Buena Para mi Pues Una de las Mejores Melees Que hay Y nada Bueno Vamos a ver Si tenemos Suerte Bueno No hemos tenido Suerte Pero nos ha Dado Lo que son El plano De la Paris Prime Que es Un arco Del juego Del juego Bueno Misión Completada Bueno Hemos Conseguido El Paris Prime Y 16 Vestigios Del vacío Entonces Normal gente Solamente Hay que Venir Una Y otra Vez Y Ir Más Que Todo En Grupo Para Tratar De Conseguir Estas Partes Que es Lo más Recomendable A la Hora De Conseguir Este Warframe Y Aprovechar Ya que Este Warframe Por el Momento No Lo Han Sacado En El Momento De Que Metan Un Nuevo Warframe Prime Entonces Va A salir Otro Warframe Entonces Aprovechar Que De Momento Este Warframe Se Puede Conseguir Y Bueno No es Más Espero Que El Bye Bye